No sé qué le dio a la hierba buena, ayer era verde, hoy está seca No sé qué le dio a la hierba buena, madre que era verde, ahora está seca No sé qué le dio a la hierba buena, madre que era verde, ahora está seca No sé qué le dio a la hierba buena, madre que era verde y se secó Cada vez más fácil, ya le cogió el gusto, lo mismo entró en el tiempo del morente que es corguto Me hago con clase, marcando la pauta, échale semilla a la manaca Sonido inconfundible a mis manjaras en la redonda, cuando estoy topuesto me dicen que no controlo La bala penumbra entre una pala y una navaja, prendo con traiciones, soy el puto Thomas Selby Soy un fiki blinder, soy un fiki blinder, Dios entra y sale mi cuerpo como el puto arzo Somos la semilla germinada de una arruina, expandió bajo la tierra, más duro que mala hierba Yo no sé qué le dio a la hierba buena, yo no sé qué le dio a la hierba buena Yo no sé qué le dio a la hierba buena, la hierba era verde, hoy está seca Buscando referentes por todo el Mediterráneo Detrás de una morita que más arranque los cristianos, encima de un aljibe milenario No hay nada más intenso que una paja en pleno campo A veces soy muy moro, gitano, marrano, profanador de templos por la iglesia registrado Donde está la fábrica de agua en Sierra Nevada, expropiada y cotizando en Avenida Buenos Aires Yo no sé qué le dio a la hierba buena, yo no sé qué le dio a la hierba buena Mare que era verde y se seco